Para cual no estoy emocionada, pero para esto estoy especialmente emocionada porque son ediciones ilimitadas. Entonces vamos a ver cuáles fueron las creaciones ahorita para esta temporada de verano 2022. Sí, exacto, y que le pusieron edición ilimitada y que va a estar nada más como por unos meses. Esto, o sea, esto. Es un clásico. Porque eso, desde que soy niña, que no pasa mucho. Pero eso, es una mira y se derritieron un poco del calor. Bueno, no importa. No importa, no importa. Sabe igual. Entonces la original es, sí, pues eso, como una, un caramelo, como una base de caramelo, relleno de crema de chocolate con sabor avellana, con una avellana y un botón de chocolate. Entonces, en este caso, en lugar de la crema de chocolate, pusieron una crema de coco. Pero se les siente como la ralladura del coco, no me la esperaban. Pensé nada más que iba a ser como crema. Crema. Bueno, amigas originales me encantan. Es que no... No les cambiaría nada. Son buenísimas. Y en el supermercado, digamos que venden muchas veces este paquete, pero en pack de cinco. Porque realmente es un producto que, bueno, yo no conozco a nadie que no... Que esto no le guste. Bueno, la versión original, ¿verdad? Sí, sí. O sea, sabe a lo que promete, digamos. Sabe a coco. Y lo que cambia es nada más la crema. Entonces, todo lo demás está igual. La avellana, el botón de chocolate, el caramelo. Sí, sí. Todo lo demás queda igual. Y realmente me gusta que tenga como un poquito de esa... Que se sienta como el coco rallado. Porque eso es algo, por ejemplo, que me sorprendió. No me lo esperaban. Entonces, sabe como... Mejora... Como que tiene como más ahora... A coco. Al coco. ¿Está rico? Sí, está bien. Sí. Bueno, seguimos en... Son, digamos, de verano. Limón. Aunque esta, la que se llama la yogurete, la original es fresa, ¿verdad? Ay, estas están... Las originales, digamos, el empaque es la envoltura rosadita. Y esta ahora la hicieron... Bien amarilla. Y es así. Una barrita de chocolate. Y el relleno, entonces, de limón. A ver qué tal está la de limón. Sí huele bastante a limón. Uy, sí, mira. Ajá. A ver si huele bastante. A la pucha. ¡Uh! ¡Uh! Es el limón. Está... O sea, se lo tomaron muy en serio, chav de limón. ¡Mmm! ¡Wow! Es como si uno estuviera como macicando... O sea, metiéndolo en un mordisco realmente como a un... Como a un limón. Está como ángel inclusive. No, pero... No, pero... ¿Qué es aquello? Yo creo que... No, ¿verdad? O sea, comparándolo con el de fresa, que es así como fresquito. Y siempre ha sido un clásico el de... el de fresa también, desde hace años. Ese está súper ácido. Pero es que no me gusta como el sabor a... A cáscara de limón. A cáscara de limón. Es que eso es a la cáscara de limón. No. Por eso... Está yendo como... Dar un... Como pegarle un mordisco realmente a un limón. No, no. No, sorry. Esta edición limitada, pues... Quiten la mañana ya. No. No hay que repetir. Ya, hoy la pueden sacar del mercado. Quitémonos el sabor con otro de limón. Con otro de limón. Para saber si ellos lo hicieron mejor. Entonces, este es de marca Lindt, que ya ahí suena bien. Y es igual. Ah, pero eso es... ¿Cómo se llama? Ah, bueno, el que... El limón verde. ¿Cómo se llama? Lima. Lima es. Lima es. Ok. Esa es lima y el otro era limón. Lima limón. Este es lima. Este es lima. Este es lima. Pero eso está bueno. Este sí está mucho más útil. Bueno, ya sabemos que Lindt, pues, tiene muy buena... Normalmente tiene muy buena calidad de chocolate. No siempre, digamos, para mi gusto, pegan los... No. Los rellenos. Para hacer una edición limitada, Digamos, de verano, para comérsela así... Unos pedacitos... ¿Fritas? Fritas. Fritas acá, así, fresquita. Pues, está bien. Pero no creo que es como un chocolate como que vaya a estar siempre buscando. O sea, que sí. Bueno, ya lo saquen de los supermercados, como que no... O sea, se me van a olvidar rápido, dicen... Seguimos con este. Cierto, ese también tiene limón. Porque ese también es happy limón. Mira, y también es... Mira, también es leche de limón. Sí, ya vemos que ese es uno de los sabores, o sea, ¿eh? Estos son como unas galletas... No, es un pan tostado, digamos, no es dulce. Y ya existen con sabor o con una cobertura de coco y con una cobertura de chocolate. Y ahora la edición limitada es que sacaron una con sabor a limón. ¿Volvemos a lo mismo? Volvemos a lo mismo. Entonces, a ver... ¿Cuántas veces iremos a decir limón en este video? Ay, mira, pero están todas cute porque son como una... Es como una rebanada de pan. Mini. Ok. No me lo imaginé así. Son súper duras, ¿verdad? Prepárense. Ok. A ver, perfecto. No estamos tan mal. Entre las tres cosas de limón que hemos probado, esta es de momento la que más me ha gustado. Cosa que no me lo hubiera imaginado. Yo tampoco, ¿por qué? O sea, yo vi eso. O sea, un pan tostado. Un pan tostado, un pan tostado, un pan tostado, un pan tostado, un pan tostado. Un pan tostado, un pan tostado, un pan tostado, un pan a limón, que gracia tiene eso. Eso va a estar malísimo. Sí. No, están buenos. Y oigan bien, están buenos. Están buenos. Me sorprendieron. Ok. A mí también. Seguimos aquí. Son de los Ferrero. Y los originales son... rellenos de una avellana con crema de chocolate y estos, de edición ilimitada, son sabor, bueno, le pusieron a la cheesecake. Ay, es con chocolate amargo. Ay, no me sabe nada de cheesecake. Siento que fallaron en ponerle chocolate con leche, entonces no mata tanto el sabor del relleno. Sí, porque el sabor del relleno, o sea, la textura y todo está bien, pero uno no podría yo decir que es sabor cheesecake. Ay, estas, yo no sé, pero cuando las conseguimos, yo pensé que de una vez yo las vi, yo creo que estas van a ser mis favoritas del día. Ok, pero ya probando otra, eso, anteriormente también de cheesecake, entonces no sé si esto va a saber a cheesecake. Ah, sí, de verdad va a saber a cheesecake, porque este es cheesecake, pero de limón. De limón. Cheesecake de limón. O sea, que combina las otras dos cosas que lo probo por separado. Y esto normalmente, el sabor original es vainilla. Exacto. Y la cobertura es chocolate. Sí. No me gusta esto, pero sí está rico, sí está rico, yo sí me comería ahí, unos cuantos. Seguimos aquí, mira, con más cheesecake. Ok, pero esta vez de fresa. Seguimos con más cheesecake. Eso sí, le ponen la diferencia de que este tiene fresa. Ah, es de fresa. Ah, vamos a ver si es cierto. A ver. Y son de estos que, de esos chocolates que ya vienen cortados. Bueno, hay que hacer mucho esfuerzo. Uy, pucha, huele a fresa un montón. Y yo lo muerde y está como en la foto. Abajo la cremita y arriba la fresa. Normalmente, esta marca no es de mis favoritas. Normalmente, esta marca es malísima. En otras palabras. O sea, yo normalmente le, siempre le paso como al frente y no me llama la atención porque prefiero comprarme un chocolate Mirka o un Ritoch Pot porque siento que de sabor son mucho mejores que estos, pero este no está, o sea, sabe a lo que dice. Entonces, por eso digamos que se ganó puntos. Es algo que volvería a comprar, probablemente no, pero por ser edición limitada y que dice que es cheesecake de fresa, a eso sabe. Sí, 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 eso sí. Uy, huela. Sí. Wow. Y estas ahora, la edición limitada de verano son con relleno de frambuesa. Y huele pura frambuesa. Huele súper bien. Huele muy bien. Ya le tengo fe. No está. No, pero sí es. Está buena. Sí, sí. Bueno, es que esas también, que algo no sepa bien. Bueno, yo sí he probado unas que habían sacado hace tiempo de edición limitada como para Navidad y no me han gustado. Ah, para Navidad. Sí. Pero eso digamos acompañarlas con una tacita, con una ollita de helado, con algo así. Sí, en lugar de barquillos, van de sorbetos de esos. Esto. Esto. Y si no, están buenas. Están buenas. Sí, sí, aprobadas. Aprobadas. Entonces, nos quedamos en sorbetos. Estos son también clásicos. Vienen así siempre pegados en ocho y se arrancan ya así. Y pues es un sorbeto, el original, dos sorbetos con una crema blanca y avellanas. Mucha avellana, se usa aquí, ¿verdad? Todos le ponen avellanas. Y una crema de avellana con chocolate y otro sorbeto cubierto de chocolate. O sea, tiene bastantes capas. Bastantes capitas. Ajá. Y aquí, en lugar de la capa de chocolate, hicieron una crema de coco. Como que la gente... Seguimos con el coco. Ajá. Como que la gente que hace toda la parte, digamos, del producto, cuando se sientan seguramente a la mesa y decir, bueno, vamos a una decisión limitada, ¿qué hacemos? Y seguramente la idea es cambiamos la avellana por coco. Exacto. Y la otra marca tuvo la misma idea, entonces al final tuvo coco. Cosas. Pero de este yo soy muy fan de la versión original. Oh, sí. Muy fan. Pero me sabe menos a coco, por ejemplo, que el primero que probamos. Sí, tiene menos sabor. Tiene mucho menos sabor a coco. Entonces, en este caso, yo creo que la original, digamos, la versión original me gusta más. Me gusta más. El último. No por eso menos importante. No. Que este es el conocido, digamos, After Eight, que es chocolate amargo con relleno de menta. Y este, lo que le agregaron es sabor mojito. Eso sí que está muy curioso. ¡Pues, pucha! Ya me llegó el olor. ¡Guau! Está fuerte. Está fuerte. Está fuerte. Yo creo que es por eso que llevan esto. Sí. Porque si no vuelto al supermercado, puro mojito. Pero mira qué bonito hicieron el... El emboltura aquí. Muy bien. ¡Ay, ok! Con una hojita extra aquí. ¡Ah! Bueno, es que yo tengo años de no me estoy dando cuenta. ¡Ah! Fue toda una experiencia en lo verano. ¡Pon un unboxing aquí! ¡Ay, ya existen! Ya son así hace tiempos. Yo solo se los conozco. ¡Oh! Bueno, ahí huele. No sé, yo menta. No sé. Vamos a ver. Pero menta es de sus favoritos. Sí, pero con limón y... ¡Oh! Ok. ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Deténganse! Que he dicho que es de mitad. Y que he dicho que no me van a meter la mitad a la boca. Así que vamos a lo mismo, ¿sabes? Cáscara de limón. No, hasta no. No, no. 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 Bueno, ya que probamos todo lo de limón, lima, coco. Cheesecake. 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 Y coco. Esos tres. Esos tres. Y los sorbetos que fue como la novedad que le pusieron. Fraudeza. Sí. Bueno, entonces saquemos nuestros favoritos del día. Ok. Yo creo que uno es este, ¿verdad? Este es uno. Por supuesto que sí. Yo creo que otro favorito también eran estos. Ese mismo. Estamos en lo correcto. Y yo creo que también un favorito podrían ser estos. Sí, totalmente. Y lo que nos sorprendió, ¿verdad? Porque, o sea, las tostadas. Cuando yo vi la imagen, tostadas. O sea, un pan tostado cubierto de una crema de limón, yo malísimo. Y está muy bueno. Es que literal es pan tostado. Este es pan viejo. ¿Pan viejo? ¿Limón? ¿A la compañía le sobró pan? Sí. No, pero sí. O sea, sí. Sí. Y creo que coincidimos realmente en que estos son los... Digamos, si hay algo de estas cuatro, que si mañana va al supermercado porque las quiere volver a comprar y no están, ¿con cuál estaría más triste que ya no la tiene? Si es que hay alguna de las cuatro. No, no. 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 Pero yo también, la verdad es que está muy... Es que estos son como para postrear y esto es como para cafetear, entonces está como difícil. ¿Verdad? Yo estaba pensando en lo mismo porque yo estaba diciendo como para un snack de media mañana, qué sé yo, como un té o para una cafeteada, digamos. Un par de tostadas de esas, un par de sorbetos. De la lista que teníamos de la lista, nos despedimos también por hoy. Otra vez, muchas gracias por estar aquí con nosotras y acompañarnos y nos vemos pronto en el próximo video. Que la pasen bien. Chao. 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 Chao.